Hola amigos de Vagamundos, a mi que no me gusta el fútbol y estoy viendo aquí en Maldivas, en la isla Jurá que yo no creo que tenga más de 2000 habitantes, un partido de fútbol casi profesional dos equipos de fútbol 7 en un campo de arena, como no puede ser menos en Maldivas, pero bien marcado todos bien uniformados, cuando se ha lesionado alguno ha empezado a oler aquí a reflexal o bestia y el árbitro se lo toma muy muy en serio, el hombre de negro, ahí, pitando, potente y nada, es evidentemente el divertimento de la isla porque no hay mucho más que hacer ¡Hasta pronto!